¡Hermano, tu glorioso bendón, mi color, mi semilla, bolsa! ¡Hermano, tu glorioso bendón, mi color! ¡Hermano, tu glorioso bendón, mihidores! ¡Hermano, tu glorioso bendón, miary, bolsa! ...los lavamanos, con todas las medidas requeridas para que el adulto mayor pueda movilizarse tranquilamente, incluso en silla de rueda. Con la ayuda del patronato, durante estos dos últimos hablatones, que me ha tocado presidir como párroco y director del hogar, se ha logrado el primer año hacer lo que es la lavandería que está en el segundo piso del hogar, instalarla debidamente y dar un aporte. Este año pasado se dio un aporte en la reconstrucción de 10.000 dólares a Platón. Gracias, amigos, por siempre, amigos por Cristo, perdón, que nos regalaron 5.000 dólares, se hizo posible el techado de lo que es hoy el salón de usos múltiples. Gracias a los amigos de... ...en su lecho de gran cuasar, a un cielo de paz luminoso, al rumor calencioso del mar. Es Corinto, promesa triunfante, es el rubio del mar en canción, es esencia de amor palpitante, es la vida del pie en canción. Es Corinto, promesa triunfante, es Corinto, promesa triunfante, es la vida del mar. ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.